¿Qué es el mundo de la innovación? Es que ahí detrás hay un mundo de innovación, de creatividad, de trabajo en equipo, de liderazgo, de adaptación al cambio, de gestión con pocos recursos, de conversión de clientes en fans, de adoración tecnológica, porque los músicos vivimos rodeados de tecnología. Aquí hay un mogollón de tecnología que nosotros usamos para hacer arte. He visto antes un tuit, porque estaba siguiendo el hashtag, y he visto que la tecnología no está reñida con el arte. Pues claro que no, sobre todo en la música vivimos de ello. La tecnología nos inspira, es inspiradora. Además, la tecnología es sexy.